Marino Pernia, felicitaciones, el más rápido, el primer entrenamiento del TC2000. Sensaciones que te dejó la tanda. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Bueno, sensaciones son difíciles de decir la diferencia si es real o no del entrenamiento porque depende mucho con qué goma resellada hayamos girado cada uno. Nosotros teníamos buena goma resellada, así que seguramente un poco de diferencia hay ahí. Si bien la distancia al segundo fue bastante amplia, ahora en el siguiente entrenamiento se va a saber un poco más la verdad. Pensando un poco en cómo amaneció el día con este viento, ¿complicó a la hora de encontrar la puesta a punto? ¿O realmente no molestó a la hora de encontrar el mejor balance del auto? No, no, no. Por ahí el viento cuando es constante y para un mismo lugar molesta en algunas curvas pero no en demasía como en lugares donde cambia el sentido del viento y la intensidad. Mientras se mantenga para el mismo lugar, la tendencia del auto es siempre la misma. Pensando en este entrenamiento que se viene ahora cerca del mediodía, ¿algún cambio sustancial? Pensando también en la clasificación en el sprint. No, no, cambios chiquitos porque cuando andás sin goma y estás bien como estamos nosotros, los cambios que hay que hacer son menores. Siempre tratamos de mejorar y tratamos de dar un saldito más, pero bueno, estamos cerca de lo óptimo. Mariano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la jornada. Bueno, muchas gracias. Ojalá nos podamos mantener ahí adelante y podamos clasificar también adelante. Gracias por ver el video.